Para hoy tenemos un envío, les planto aquí a mi Sonia en primer plano porque el otro día la tenía aquí detrás en el cochito y uno de ustedes me preguntó que quién era la bebé que estaba en el cochito, Wes. Y por si hoy también a alguno de ustedes le pica la curiosidad, este de aquí es Junior, que lo tengo sentado en la butaquita de cuando mi hija Laura era pequeña. Bueno, esa butaquita se la turnan entre la peque y el Junior. Y a la Sonia se le cae todo el rato la cabeza porque fíjate, ¿ves la boquita? ¿La tiene cambada? Porque es una gandulilla. Bueno, voy a aprovechar que estamos en el principio del vídeo para aclararles algunas cositas. La primera es que me preguntan un montón que si estoy haciendo envío. Estoy haciendo envío de los bebés que vendo a medida que los voy terminando porque lo que es la mensajería no ha parado de trabajar. Lo único que no estoy enviando son para el extranjero, pero porque son con correo. Y bueno, no me fío mucho porque últimamente no me está gustando mucho cómo están trabajando, es decir, no veo una mensajería segura. Así que como para el extranjero utilizo correo, prefiero no hacer los envíos por lo pronto. Voy acabando los bebés. Los empaqueto y los guardo. Y cuando todo vuelva a la normalidad, pues empezaré a enviar también para el extranjero. Pero en la misma isla, entre islas y la península, no hay ningún problema porque lo envío con General Courier y ahí me los miran con lupa. Y hablando de los envíos, también quiero aclarar porque me resulta muy curioso que me pregunten tanto, sobre todo desde el extranjero, que si sigo haciendo envíos. Yo creo que hay una confusión importante en el tema del verbo envío. Cuando yo envío un bebé, yo no estoy regalando un bebé rebora. Estoy enviando un bebé porque vivo en Canarias y tengo que enviar el bebé a su destino. Lo digo también porque el otro día me enviaron un mensaje que me quedé flipando, que por lo visto no sé dónde estaban poniendo carteles que yo regalaba bebés rebora. Aclararles también que eso es un bulo, que yo no regalo bebés rebora. Este es mi trabajo. Bueno, y antes de empezar con el vídeo, que como ya les digo, como lo envié pues en enero o en febrero, es un vídeo que tengo grabado desde entonces. Les quería también hacer una consulta. El vídeo en el que les cuento la denuncia que hice por la página aquella web, he seguido recibiendo un montón de mensajes, enlaces a un montón de páginas web que hay en la red, que son igual de engaños. Lo que quiero es consultarles si creen ustedes necesario que haga un vídeo exclusivamente explicándoles cómo pueden ustedes identificar una página web fiable a una página web no fiable, es decir, este tipo de páginas web fraude. Pues dímelo en los comentarios y yo encantada de la vida les hago un vídeo en el que les digo cuáles son las pautas principales para poder identificar una de otra. Y qué bueno que engañen al menor número de personas posible. Que por lo menos las principitas que estamos un poco al día del mundillo rebord, pues por lo menos nosotras librarnos de ese fraude. Y si tienes la oportunidad pues de compartir el vídeo aquel de la denuncia y si en el caso que haga el de las páginas web, pues también compartirlo porque a cuantas más personas llegue, pues mejor porque menos personas serán engañadas. Y se acabó ese tema tan feo porque lo que nos espera es un vídeo súper bonito de un envío que hice para la península, para una principita grande, una coleccionista. Así que vamos a disfrutar de esta que es para comértela con papas. Si a ti también te encanta el mundillo rebord, suscríbete aquí debajo que es gratis para que formes parte de esta gran familia del principito rebord. No te olvides de tu like, dalo ya para que no te olvides. Vamos a aprovechar que hemos recuperado los comentarios, que ya sabes que los leo todos. No me da tiempo de ponerle a todos corazón porque tengo todos los comentarios en pendientes de revisión, por lo tanto tengo que leerlos primero todos y después volver a leerlos para darles corazones. El día que YouTube ponga en nuestras manos la nueva herramienta en la que pueda aceptar, dar corazón y contestar todo al mismo tiempo, pues entonces verán el corazón muchísimo antes. Pero mientras tanto con que veas el comentario tuyo publicado significa que ya lo he leído. Lo que voy a hacer es quitarle toda la ropita. De paso les voy a enseñar bien todos los detalles del cuerpito. Aquí tenemos a Asia, pero voy a girar la cámara para que Marcea la protagonista de este vídeo. Ahora me pongo cómoda, que esta posición me encanta. Poneré las piernecitas así encima de mí y así la tengo. Mira, es que la manejo súper bien, mi chifla. Empezamos quitándole el gorrito, que le voy a enseñar el pelito. Sara no fue un encargo, sino que fue una bebé que yo tenía ya empezada en 2019 y lo que hice fue terminarla. Se ha quedado un poquito peluda por el gorro, pero bueno, después la peinamos bien. Les voy a enseñar de paso, ya que estamos, los dos tipos de cepillo que yo tengo. Este es un pelo súper suave y este es un pelo un poquito más duro. Si tuviera el pelito sin nudos ninguno, sino simplemente es por darle brillo, porque me apetece, utilizaría este. Pero en el caso de Sara, que parece que está un poquito enredadillo por el tema del gorro, pues prefiero darle con este, ¿ves? Y se queda, no tiene nudos, ¿vale? Simplemente con esto ya darle un poquito de forma, porque lo que se quedó es despeluzada. A ver, para que la vean por detrás. La muevo despacito porque parece que la voy a despertar. Y ahora por aquí, así. Y así. Y ya está. Uy, peinadita. Es preciosa, esta bebé es súper bonita. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo. Le puse el color este de pelo, porque ya la había hecho morena dos veces. Me apetecía ver el efecto de esta bebé así en rubita. Y la verdad, me encanta. Quedó muy dulce. Vamos a quitarle la ropita. El color este le queda, ya verás. Bueno, las que me sigan en Instagram, ya la habrán visto con el body que lleva puesto, porque le saqué unas fotitos, que le queda súper bonito. Mira. Como ella es tan blanquita, y así rubita, le pones un toque de color. Y es una pasada. Me encanta. Bueno, pues ahora, mira, aprovechando ya que la tenemos en body, ya más del body, bueno, se los enseño solo por curiosidad. Lo que tiene es el cuerpito de tela de color marrón. Y los bracitos son, pues, son enteros. Le nace desde el cuerpo de tela, le sale entero ya el hombro y todo el bracito. Y las piernitas son enteras también. Le salen desde el cuerpo. Mira, te la voy a enseñar de cerca para que veas qué pasaba. Lo primero, la coge así, y es que esto es increíble. La compensación del kit, ¿sabes? Porque es un kit grandote. Fíjate, tiene este detalle de las piernas. Es un detalle que a mí me encanta porque se te quedan las piernitas, ¿ves? Así colgando. Cuando pones las dos piernitas así un poquito dobladas, a mí me rechifla. Y bueno, mira, a ver, no sé si se enfocará bien para que le vean un poquito lo que es la piel, ¿no? Los detallitos de la piel. Vean los ñoñitos. Por aquí los bracitos. No tiene pupas ninguna en los brazos, ¿vale? Ay, por aquí, mira, sí. A ver si se enfoca ahora. A ver, qué bonita. Tiene una picadita aquí en la frente. Por aquí tiene una especie de heridita o de arañacito. Por aquí en el moflete, por debajo. Esto aquí me gusta ponerles como cuando a los niños de la misma baba se les salen como ronchitas y tal. Pues esto siempre se los hago. Sobre todo si tienen los cachetes gorditos, siempre se los hago. Es por aquí también. Bueno, por aquí se transparentan las venitas. Aquí tiene otra heridita más. Y después ya lo que son las venitas aquí así en los párpados. Su mamá le puso de nombre Mar. Y fue adquirida por una señora, una principita grande. Y ya tengo ganas de que se vaya para su casita. Qué guay. Bueno, pues este es el sujeta chupete que le hice a Mar. Aquí con su nombre. Y esta es la chupita. Así que ya de paso vamos a colocarlo. Pues mira qué cosa más bonita, mi niña chiquitita. Pues Nuria, decirte eso. Que tengas cuidado que no se te caiga el suelo. Porque si se cae el suelo seguramente se te va a despegar el imán. Y le puse dos para que tenga más fuerza. Así. Ahora vamos a hacer más. Ya vamos a hacer así y la vamos a vestir. ¿Qué te parece? Espera, ponte más arriba para que se te vean los ñoños. Para que se vea así entera. Qué linda. Oye, podríamos sacar una foto para hacer la miniatura. En plan así. Mira. Ay, qué bonita, por Dios. Hemos quedado entonces que vamos a hacer así y va a estar vestida. ¿Has visto? Magia. Ya está vestida la niña. Pues le ponemos este aquí. Ahora para el envío no se lo llevo enganchado. Uy, no se lo enganché este bubo. Espera, a ver, así va más fuerte. Bueno, esto lo voy a poner por aquí. Que ahora para el envío se lo llevo suelto. No se lo voy a poner. Pero para sacarle ahora unas fotitos para el Instagram. Con el patito. Mira qué linda. Me encanta la pupita. Así que se te vea mejor la carita. Esta bebé tiene mogollón de poses para ponerle en plan súper reales. Acuérdense las que tienen bebés rebord o muñecas tradicionales. Me importa porque se puede jugar a hacerle fotografías a cualquier muñeco. El tema este de la cabecita. De ponerle siempre que la cabeza esté un poquito levantada. Porque eso le da mogollón de realismo, ¿vale? Más que el que esté en horizontal recto. Y ahora ya sí estás lista para partir. Voy a meter todas sus cositas en la caja. Voy a ir empaquetándolas con papel kraft. Tengo aquí la hojita de cuidado. El certificado de nacimiento. Y el certificado de autenticidad de la escultora. Peluche, la bebé y mucho cariño. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya encantado. No te olvides de tu like. Suscríbete al Principito Rebor si todavía no lo has hecho. Un montón de besitos. Y hasta muy prontito. Qué bueno aquí. Un montón.